hola buenas estamos en un nuevo vídeo del resmon de javi y en el día de hoy os voy a enseñar unos errores del sxrpchat que me han comentado algunos suscriptores y básicamente es el error con la distancia es decir yo mando un barra do y lo ve todo el mundo que está metido en el servidor si yo hago un barra me ese barra me le va a salir a todo el mundo vale ahora no lo podemos comprobar porque no hay nadie en el servidor y si hago un barra do el barra do también le va a salir a todo el mundo entonces es lo que pasa por así decirlo si nos venimos aquí vemos que pones en próximo y proximity message me y aquí pone lo mismo pero cuando vale esto directamente lo vamos a quitar porque sigo sin entender el que ha hecho este script porque ha puesto esto no es necesario ni mucho menos y esto le quitamos el el se vale y se queda solo con el if y aquí hacemos lo mismo le quitamos el el se y se queda solo con el if entonces qué tenemos que hacer ahora si veis esto esto también lo tenemos lo vamos a quitar y ahora os explico por qué y esto de aquí también lo que tenemos que hacer aquí es poner un local target target es la otra la persona que recibe el mensaje para que lo entendáis vale y pongo get player a un server y de y pongo y de este ide vale creo que no me he equivocado lo siento que lo he puesto en mayúscula tener cuidado con las mayúsculas y todo esto y ahora vamos a poner si el target no existe o sea es es nulo un segundo si el target es nulo o el target es menos uno entonces decimos que no devuelva nada y ahora tenemos que darle valores a las coordenadas donde está el target o sea la persona que lo recibe y el player id el saurc pet vale vamos a poner saurc pet igual a player igual a player pez id aquí ponemos local target darme un segundo lo siento el local target pez vale tenemos que poner tenemos que poner layer get player pez y ponemos target que es este de aquí vale lo siento si se os está haciendo un poco aburrido pero es la única manera que que puedo hacer para enseñaros como como corregir estos fallos a veces vale aquí estamos diciendo este es el la persona que lo recibe y este la persona que lo enseña vale por así decirlo el que pone barra mí tal 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 y ahora tenemos que coger las coordenadas de estos dos entonces tenemos que poner local source local source cortes estos nombres en realidad son variables le podéis poner el nombre que queráis vale pero yo utilizo estas para entender entender mejor el mensaje vale y ponemos esta función de antic t cortes y aquí tenemos que poner local y aquí tenemos que poner local eeeh target cortes ponéis lo mismo igual y aquí ponéis target pez vale ya tienen teniendo esto podemos hacer básicamente la distancia como hacemos la distancia tenemos que poner un asterisco un asterisco target cortes vale es decir que las cortes sea que la distancia sea las coordenadas de éste del que lo manda menos las coordenadas del que lo recibe entonces aquí podemos poner las variables ya estarían hechas vale entonces ahora tenemos que decir que si el target o sea la persona que lo recibe es diferente a que sea nulo o sea si el target existe por así decirlo vale y la distancia es menor que 20 entonces que envíe el mensaje vale aquí está diciendo si la distancia o sea esta distancia es menor que 20 que envía el mensaje y aquí en el send proximity tú tenemos que hacer lo mismo directamente podemos copiar esto y lo pegamos aquí y copiamos esto y lo pegamos aquí esto porque no funciona no sé decir muy bien porque no funciona del todo y porque se lo manda todo a todo el mundo pero yo desde un principio he aprendido a hacerlo de la distancia así y lo lo he probado y no ha funcionado vale entonces esto lo guardamos y nos venimos aquí aparte de esto darme un segundín porque recordad que tenéis que ponerlo del get started object vale aquí tenéis que actualizarlo por si no lo entendéis tengo un vídeo subido en el que explico como como se actualiza eso vale entonces me vengo aquí también y pongo el get started object bien ahora lo que hacemos es hacer un refresh y un restart sx arpecha entonces vamos a comprobar si funciona vale voy a poner barra mi lo mismo bueno si lo tengo aquí como veis manda el mensaje y esto lo comprobé con un compañero y y cuando estaba lejos a él no le no veía el mensaje y cuando estaba cerca así que es lo que realmente buscaba mi suscriptor y también si mal no me equivoco me pique más me pidió el suscriptor me dijo que mandaba la id verdad y él quería que mandase el nombre y ahora aprovechamos para hacer una pequeña pausa si os gustaría que siguiera publicando vídeos de este estilo suscribíos con la campanita y dadle like al vídeo y ya podemos continuar con el vídeo lo que me pidió es que en vez de que saliese aquí en vez de que saliese bueno ahora mismo sale eso pero en vez de que saliese la id que es como está en el script original él me pidió que saliese el nombre del jugador vale entonces como lo podemos hacer es ponemos aquí local x player vale la pen mayúscula pero bueno esto no influye en nada y ponemos aquí sx mayúscula get e player from id vale y aquí ponemos local player name por ejemplo y ponemos x uy dame un segundito x player punto name vale y ahora lo que tenemos que hacer es el player name nos venimos aquí al final y ponemos una coma vale y aquí ponemos en vez de name player name en lo de register command tal tal vale ahora nos vamos al cliente y aquí tenemos que poner una coma y el player name también vale y aquí en vez de id de que salga la id le decimos que salga el nombre del jugador vale entonces como podemos ver publicitarme un segundo pues tomó algo ehhhhh 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 ehhh ehhhhhhh ehhhhh ehhhhh eehhhhh ehhhhh ehhh Pues lo siento, esto no era. Nos venimos a FiveFem y restarteamos. Y como veis sale mi nombre del jugador. Es Leopoldo García. Si veis el primer vídeo veréis que me puso ese nombre. Entonces hasta aquí sería el vídeo. Espero que os haya gustado y si tenéis más problemas así comunicármelo. Y yo intentaré hacer un vídeo para enseñaros cómo arreglarlo. Y si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y hasta la próxima.